¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. En esta ocasión quiero compartirles la reseña de estos geles que me estuve encargando por la temporada otoñal. Estos colores me gustaron muchísimo y estas cajitas son de 6 piezas de 10 mililitros. La verdad es que están súper bonitos los tonos. Fue la que más me convenció y gustó. La verdad es que no me equivoqué en pedirlos porque sí están súper súper bonitos. Y estas gamas me subieron costando las dos por 350 pesos. No se me hace el precio tan elevado ya que me parece ser, si no me equivoco, en Peña y Peña están en 120. Entonces, pues el precio se me hace súper bien. A primera vista el gel tiene una buena consistencia. La verdad es que me sorprenden por ser geles tan económicos. Pero tienen una muy buena pigmentación y eso fue lo que me agradó muchísimo. Esta es la primera capa que les voy a dar y si se dan cuenta, bueno, va a haber colores que a la primera capa van a quedar súper bien. Hay colores que sí son un poco más translúcidos, que necesitan dos. Pero de igual manera les vamos a dar dos capas para que vean ustedes cómo queda al final, cómo son estos geles. La verdad es que están súper bonitos y yo se los recomiendo bastante. Los colores me gustaron. Esta gama que es de la 123 me parece, a la 127 si no me equivoco. Son de tonos verdecitos, olivos, así súper bonitos. Les vuelvo a repetir, me gustó muchísimo para esta temporada otoñal. Entonces estos geles la verdad es que sí salen muy buenos, son económicos, muy económicos, pero sí salen muy, muy buenos. Aquí ya le di la primera capa, curé por 60 segundos y así es como ya se va viendo. La cámara los hace ver un poquito más oscuros, como ese al último se ve como negro, pero no es, es como un cafecito. La verdad es que me gustó muchísimo y aquí ya le voy a dar la segunda capa para que ustedes vean cómo quedan perfectamente bien el color con la segunda capa. Y recuerden dar una capa delgadita porque si ustedes dan capas gruesas, el gel no se va a secar y se va a corrugar y después se nos va a desprender. Entonces la verdad es que sí me gustaron muchísimo, sí se los recomiendo. ¡Gracias! Después de haber aplicado la segunda capa voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos y después voy a estar aplicando mi top quad, el mismo que les mostré en el video anterior de Miss Cherry, que es de alta calidad. La verdad es que brilla súper bien, el brillo es espectacular y el top lo curé por 120 segundos. La verdad es que está súper bonita esta gama, chicas, me gustó bastante. Es muy económica, pero está muy linda. Aquí les trato de mostrar los tonos como realmente son, pero las luces no me dejan muy bien, pero bueno, pues así es como ya ha quedado. Espero les haya gustado mucho esta reseña y las veo para el próximo.